Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Hoy vamos a hacer un pulpo con un montón de tentáculos. Ya veréis qué chulo. Para esta manualidad vamos a necesitar pinzas, cartulina, ojitos, un rotulador y celo de colores. ¡Gracias! ¿Habéis visto qué chulo queda el pulpo? Ahora que lo tenemos listo lo voy a usar para decorar mi habitación.